Internet a un paso de tu casa Motivar a las personas para que emprendan sus sueños es uno de los mayores retos que enfrenta Colombia en términos sociales y culturales y es por ello que se cuenta con programas de capacitación como VirtuFormación En el departamento de Córdoba, en el municipio de Pueblo Nuevo, en el centro poblado Primavera las personas se apoyan en el kiosco Vive Digital para tener acceso a los servicios de educación y emprendimiento Yo soy la dueña de un negocio que se llama Variedades Asli Hadid Cuando empezó, empezó con algo muy pequeñito y eran unas que otras bolsitas de dulce Al iniciar su empleo en el kiosco Vive Digital, ella fue creciendo y ya hoy en día cuenta con un empleado más que eso le ayuda a generar empleo a personas en la comunidad A través de que me fui metiendo en la plataforma de VirtuFormación fui adquiriendo más conocimiento sobre los negocios, las empresas exitosas cómo llevar una contabilidad en el negocio, hacer que el negocio progrese más y que se mantenga así como lo he llevado hasta el momento Los beneficiados somos todos los que hacemos parte de la comunidad e incluso hasta los que vienen de visita acá a la vereda ya que encuentran las cosas a la mano y se les facilita también porque no se nos incrementan los valores ya que llegar hasta el pueblo más cercano que es Pueblo Nuevo nos cuesta más dinero y más necesidad por el medio de transporte Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital para la gente